...relaboradas y redefinidas en términos de los problemas que se plantean en las sociedades contemporáneas tienen todavía una gran vigencia. Nociones como bloque de poder, como guerra de posición, como liderazgo intelectual y moral y una serie de otras categorías siguen siendo, yo creo, perfectamente válidos. Yo estoy de acuerdo con lo que señalaba Chantal, de que no es posible tener un tipo de política puramente libertaria en la cual el problema del Estado sea totalmente evacuado, porque eso es una condición para la derrota. Ahora, si ustedes me permiten un par de ejemplos, en 2002 fue muy importante en parar el golpe en Venezuela la presencia de la movilización de masas. Eso tuvo un peso decisivo. Pero al mismo tiempo, si Chávez no hubiera estado allá en la cúspide del poder, esa movilización de masas hubiera sido completamente impotente. O sea, que hay que manejarse a varios niveles y una construcción política presupone esto. Para darles otro ejemplo, en el 68 francés hubo una gran movilización de masas, pero esa movilización de masas no tenía un proyecto político claro. Hubo una sola persona que pensó políticamente en ese momento en Francia, y ese fue el Pierre Montefrance, que él estaba en ese momento en que comienzan las movilizaciones en Chile, vuelve inmediatamente a París y habla por la radio, y dice que él está dispuesto a tomar el poder si tiene todo el apoyo de la izquierda unida. Es decir, que lo que estaba proponiendo era la construcción de una sexta república que diera continuidad a todo el proceso de cambio. Eso fracasó primero porque el Partido Comunista no lo apoyó, ellos tenían una política puramente corporativa que condujo al desastre, y por el otro lado, bueno, los joyistas tenían el lema de la imaginación al poder, que significa que solamente estaban aspirando a un poder imaginario. El resultado es que el movimiento empieza a desintegrarse y unos pocos meses después, De Gaulle gana masivamente las elecciones. O sea, que el momento de construcción política me parece decisivo, pero esa construcción política requiere toda esta serie de conceptos nuevos. Yo creo que hay varias corrientes en el pensamiento contemporáneo que pueden aportar elementos muy importantes a esta reflexión política. Por un lado está toda la tradición postestructuralista a la cual Ricardo se refería, que ha presentado un tipo de análisis de sus distintas variantes, por ejemplo, la semiología bartiana, por ejemplo, la deconstrucción derridiana, por ejemplo, la lógica del significado en Lacan, que tienen una relevancia política potencial perfectamente clara. Por el otro lado ha habido en la filosofía analítica una reflexión que comienza con Wittgenstein, pero que se prologa en varias otras tendencias, que es igualmente fructífera para avanzar. Y finalmente tenemos en la tradición fenomenológica también una reflexión de tipo nuevo que comienza con la analítica existencial de Heidegger que puede ser de una gran utilidad en esta tarea. O sea, que con esto lo que he querido es presentarles algunos panoramas históricos que explican cómo la reflexión de la cual brotó Hegemonía y esta estrategia socialista tuvo lugar y también el campo en que una reflexión más teórica es factible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!